Váyanse para acá, para la casita. Ah, para donde está el amarillo. Vamos a buscarlo. Vamos a ir para allá, como quiera. Viene un vehículo. Esto es por aquí ahora, a ver si encuentro algo. Tú, contra el chaleco, por ahí. Estoy trabajando en eso, no veo nada. Se paran aquí arriba. Quiere darle, quiere darle. Vamos a ir llegando a estos tigres, para irnos todos juntos. Vamos a ver si están parados aquí. Vámonos. Aquí se paran. Mantente conmigo. A ver cuántos son. Ponte el trauma, cabrón. Lo veo, veo uno. En la casita, 58. Atrás, la equinita. Venme, vamos a avanzar, ven. Y no veo más a nadie. Dale, venme, venme. Yo creo que él me vio. Ves por izquierda, ves por la derecha. Tú vas por izquierda y yo por la derecha. Cuando yo le empiezo a entrar, se va a enfocar mucho en mí. Tranquila, guayotriz, que todo saldrá bien. Confía. Nada más juega al lado de mí. No te me vayas. Joder, que eso tú me estás llamando aquí también. Cuidado tres, vámonos. No hay chalecos, pero vámonos. Vámonos, coyo. Vámonos. 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 Mira una azuada aquí. Dale, ven, coyo. Ven. No tengo mochila toda. Oh, sí, a la derecha, a la derecha. Ven, 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 ven. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Sí, ven, tranquilo Granada, está cocinando granada Ven, Coyotri Ven, ven, Coyotri Estamos jugando aquí Salazar, lo que ahora Yo estaba buscando algo tomar Te van a matar, porque no se me caso, brother A ver si nos juntamos Que se ve que no los maten, que no los maten ¡Coyotri! ¡Coyotri! Tú no nos haces caso, brother Oh, no Cuidate de mí, la, cuidate de mí Cuidate de mí, loco En serio Si encontrar una mochila Yo fuera mejor esto No tengo mochila tampoco, no puedo encontrar una puta mochila El último como cinco casas Y ahí, nada, ninguno Como yo te llamo con los tres fucking oyes, me loco Tú puedes Vamos, que ya tienen cuatro ya A los cuatro me lo comí con yuca Y ahí te dando vueltas Tú no sabes, dale a cuatro gente No te fucking pongas a joder Te dije que me caiga atrás Eh Me voy a arriesgar a ti, oíste Me la debe Ya, me voy a encontrar un carro pero que no tengo carro conmigo Sí Tampoco tengo mochila, yo Yo tampoco, tío Estoy en serio, miro, miro, miro Una coca Tampoco Que es lo que ellos creían que iban a hacer conmigo Ay, una mochila no vale a perder nada Mira que murió uno Ay, 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 ya me mataron ya Coño trigo, yo te llamo y camina Ese tipo cocinando bomba y casi nos mata Oh, shit Vamos a poner el jack, vamos a poner el jack Coño trigo, manga el volante Mierda que merda Dale Aguanta ahí, loco Aguanta ahí que estamos llegando No, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tres gente, tres gente por gusto, ven Vamos a seguir buscándonos Ya, tranquilo, tranquilo, estamos yéndome allá No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Coja el volante, coño trigo No puedo, bro, están aquí conmigo Tranquilo, que la gente están ahí contigo allá Dámelo Dámelo Ay, a ser Sí Tranquilo, que estamos llegando aquí, Jack Robita a la izquierda, eh Tres mena Cállate para acá Ay, no me puedo cubrir, ahora hacerme cristal No, con la derecha, me tiraron, bro Marigones, son todos, todos contra mi, bro No tengo, no puedo Ay, pinga, por maricón Aliqueela, aliqueela, aliqueela Ponte vida, ponte vida, ponte vida No puedo, estaba aquí, chao Viene aquí a la derecha. Le viene gente por River Town ahora. Está aquí a la derecha, aquí. ¿Quién es de Sile? Mira esto, pensé que era un Comahawk, brother. Bueno, lo siento, brother. Mira, anti-Socio, mira. Anti-Socio, por eso no me remataron. Lo siento, lo siento por los tres. Cayó de una vez. Ya, ahora sí me puedo curar. Oye, gracias por no rematarme ahí. Se lo agradezco. No, yo no iba a rematar, bro. La vaina es que uno de ellos, no sé, remató a este pana. Yo no quería rematarme. Me remataron dura, Seren. Me tiraron y me remataron. Yo solo abrí la barricada para que no entraran. Alguien parece que entró y se dio con la barricada. Pero yo no rematé a nadie. Mira, Plaka, aquí. Tiene que mirar el Sniper. Yo, yo, yo quiero no meter a nadie. Cosca. Él no va a coger. Dice que no haga eso, mano. Que él no te remató. Que no me remató. Que creo que fue lo del escudo. Tú no sabes lo del escudo. Bueno, sí. Yo no me fijé. Si se murió con el escudo. O qué sé yo. Yo abrí el escudo. A mí, a mí fue que me remataron. A mí me tiraron y me remataron al momento ahí. Yo no le di a rematar a nadie hasta que yo vi que rematan a uno. Hay gente, gente. Dos 64, eh. Sí, sí. Vamos a subir por la derecha. Que ya creo que no bien. Vamos a subir por aquí, por la derecha. Coño, cuánto daño hice yo. Y si, plomo, eh. Ya. Bueno, yo sé que yo tengo 1.100 y pico de daño. Acabé con un grupo y acabé con tres gentes. Dice que no fue el tema del escudo. Después te entró a tiro. Bro, si no quieren que yo remate, no rematen. ¿Yo lo maté con el escudo? Creo que sí, no sé. Sí, pero ellos me remataron a mí ahorita. Pues es mi culpa, loco. Yo no... ¿Qué sabía? Ellos me remataron a mí ahorita. No, a mí sí me mataron y me remataron, eh. Bueno, ahí... Tú ves. ¿Dónde están los tipos? Sin parar. Pero sin parar. Vale, completo. Perfecto. Yo no costumo usar de Silent, pero me lo voy a poner. Porque aquí tiene que haber gente. ¿Tú tienes una barricada? Estoy corto, estoy corto, loco. ¿Qué tú necesitas? Venda. Dos con cocho. Y... 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 Trophy. Uy, perdí los tomados. ¿Y vendas quieres? ¿Quieres vendas? No, tengo vendas. Siete y una roja. No, pues toma. Yo tengo muchas. Toma, ven. Dame. ¿Subimos para arriba? No, aquí hay uno escondido. Por aquí tiene que haber gente escondido. Eso lo luteo. Pero eso está luteado. Es muy bien. Mira... Mira... Mira esto que yo... Que yo hago. Tiene que estar aquí, loco. Mira una vez aquí. Eso es mío. Eso es mío. Eso lo puse yo. Ahí fue donde yo caí. Levi, mira esto que yo hago. Tú vas a ver. Yo lo he hecho. He hecho esa baña. He disparado a uno y de repente me he subido. No sé cómo, pero lo he hecho. No he logrado matarlo, pero lo pongo rojo y como que de repente volteo y me he subido al techo. Sí, por si tienes a esos rápidos, sí. Si tienes la... El 14. Ah, por ahí sí. Pero papá, oye, yo te recomiendo que si tú llegas a subir ahí, te vas a subir bueno. Yo lo tengo en 11. El 11 lo tengo yo. Mira, va a subir la una más ahora, vio. Era el Chosen. El Chosen. Tumbe a Jax. Yo le digo, le estoy diciendo al grupo mío, no lo rematen. Déjalo, déjalo. Que ellos van a venir. Yo, yo, yo abrí una barricada nada más. La idea, la idea era matar el equipo completo, porque a mí no me gusta rematar a la gente que yo conozco. Habla dos. Tú me tumbaste con la barricada y después cuando yo me salí de ella me entraste a tiro. No, porque yo vi que, yo vi que tumban a uno y los rematan, por eso. A mí, a mí, a mí me cojeron, me tumbaron y me remataron. Conmigo si no tuvieron compasión. A mí, a mí, a mí me tumbaron y me remataron. Hay un Cray aquí, una caja. Ahí, sensor. Gente, gente adentro. Necesito que si aparece una mera sniper. Segundo. Ven, 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 ven. Una cosca aquí, operadora. La cosca morada, tú la vas a dejar. Oye, la cosca morada esa de dinero es buena. Quiero ver, déjame ver si es buena. Esa pasa rapidísimo, bro. Esa cosca es lo máximo. Yo, aguántenlo ahí. Me tiraron dos sensores. Ey, dos sensores. No, uno, dos. Echeme pa atrás, echeme pa atrás. Echeme pa atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tienen dos sensores, dos sensores tienen. Ah, no, sí, tienen dos sensores. Pero dinero, ponle, ponle el mango para levantar más rápido la pistola. La cosca. Oh, sí. Carro. Eh, nos estamos abriendo mucho. Vámonos pa la derecha. No, vámonos pa arriba, pa la derecha. Pónde está el carro. ssss. Oh. A boca. Salsa. Coño. Para el Bacoa. Malvacoba. Y ese yo creo que da en la cabeza y más puede ser en atrás, mano, ¿no? Abajo, abajo, señor, abajo, están caminando, están caminando, abajo. Ey, elija un puente banque, estoy distorsionado. Ay, no puedo creerlo, ay, no mames, brother, toma, ay, no puedo creerlo. Pero ¿cuántos tiros le voy a dar a ese tipo, brother? Ey, estamos dentro del punto, si bajamos no salimos. Vamos a caer en la altura, caer en la altura. Ey, 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 al lado, al lado, al lado, al lado, bro, me está curado. No, nos trajeron emboscadas, emboscadas. Sí, una emboscada me hicieron, loco. Ah, tenían sensor, tres. Señores, que pasen buenas noches. A la última, tú sabes. A la última, tú sabes. Nos vemos, estamos cansados ya. Esas son buenas que pasan, por imágenes de qué. Ya, no duro ya, no puedo. Qué bueno iba a saber que ellos están ahí. Ya no aguanto más ya. La última, la última, vamos. Yo tampoco aguanto, tampoco aguanto. En cuenta de que ya nos trajeron bien el. Ya no las trajeron un 0.